Necesitan personas como yo, necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir ese es el malo, eh, ustedes que son, bueno, la verdad me paso para el malo, hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de mi cabello. P.H. on the trap, oh, I'm intimidando a gente, va, se siente inferior, abusan de los otorgados, se siente el superior, you can do what you want, only play on your mind, libertad para esa playa, subyugados no más, I say no, abusan de los otorgados, wey, subyugados no sentimos, God bless you, Mario, only play in my mind, I am boy to cry, abusa de él, abusa de quien, abusa de negros que viven de él, le han dado poder a los suyos desfiel, tiene superior, millones, más de cien, intimida a ver quién es quién, le suple las bases en la gen, y la bufía comprada, man, no le ganas ni un lado, wey, momo ni no prado, man, I say no, 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 libertad para mi gente, you know, solo en tu mente tú puedes vivir, saliendo ya sabes que vas a morir, a los tuyos ya sabes que no vas a rolar, and el timid alba, gente va, se siente inferior, abusan de los otorgados, se sienten superior, you can do what you want, only play on your mind, libertad para esa playa, subyugados no más, I say no, mmm, solo respeta a su gente, el pueblo es pereza y no hay, me gusta que pida limosna, tiene poder vitalicio, ciclo cerrado en mansiones, levanten conto y muerto, man, yeah, yeah, only play one mind, en busca de libertad, buscando algo de paz, yeah, yeah, no more, suplicación no más, que cambio venga de allá, los míos de libre, al infimidad no a gente va, se siente inferior, abusan de los otorgados, se sienten superior, libertad para esa playa, encadenados no más, felicidad para esa gente, que lloraron sin más, andan jimmy dando a gente, va, se siente inferior, abusan de los otorgados, se sienten superior, you can do what you want, only play on your mind, libertad para esa playa, subyugados no más, I say no, mmm, abusan de los otorgados, abusan de los otorgados, se sienten superior, no can do what you want, only play on your mind, libertad para esa playa, subyugados no más, abusan, 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 abusan. Gracias.